Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos en la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Es preciso el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Que diga a la gente lo que quiera ¡Hermando Borges! Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos en la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Es preciso el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Que diga a la gente lo que quiera